Música Prácticamente nosotros aquí no tenemos ya esperanza y lastimosamente está pegando en toda la zona que es una zona que todo el tiempo ya no pueden cultivar entonces nosotros hacemos un llamado al gobierno que por favor atienda a los agricultores los pequeños son los que sufrimos, los grandes Música Nosotros hicimos primero un estudio preliminar donde identificamos que hay diferentes tecnologías que utiliza el agricultor y usted puede ver agricultura incluso desde la época de los preincas ahí tecnologías de los españoles y tecnologías actuales, modernas con la revolución verde y algunos utilizan tecnologías de punta como se dice pero esa diferencia tecnológica hace que el pequeño agricultor sea el más perjudicado porque la gran empresa utiliza tecnología de punta y hay ganancia económica mientras que el pequeño agricultor pierde cuando él siembra y eso es un problema social porque cada vez el agricultor se vuelve más pobre esa fue la razón por la cual implementamos este tipo de proyectos sobre todo en agricultura de precisión usando los sensores remotos usando drones aplicaciones inteligentes en el celular todo eso nos está permitiendo a nosotros al menos reducir la brecha tecnológica entre el pequeño agricultor y el agricultor tecnificado nosotros empezamos a trabajar el proyecto con el Instituto Nacional de Investigación Agraria INEA con esta institución vamos trabajando ya más o menos tres o más años y con la Universidad Castilla-La Mancha que empezamos justamente con el proyecto hace dos años en el proyecto se ha elaborado una plataforma de televisión con fines agrícolas la cual tiene como objetivo brindar información a los agricultores y el INEA sobre el estado de verdor de su cultivo sobre el estado sanitario el estrés del cultivo y la sistematización de los análisis de suelos los beneficiarios son varios podemos resaltar por ejemplo el estado en sí el estado a través de los gobiernos locales los gobiernos regionales incluso el gobierno central debería de hacer uso de todo el resultado que se va obteniendo y no solamente del mismo proyecto involucrado en Lambayeque sino escalar este proyecto a otras regiones también los agricultores de la misma localidad pueden tener información en tiempo real de cómo va todo el proceso desde el momento en que inicia el sembrado hasta la cosecha del maíz amarillo y también la universidad porque la información que se obtenga puede permitir ir mejorando los resultados que se han obtenido en este proyecto El proyecto se desarrolló en Lambayeque en la estación experimental Vista Florida de Línea ubicada en Ferreñafe El proyecto tiene las principales actividades de procesamiento de imágenes satelitales lanzas, spot, peruchat procesamiento de imágenes adquiridas por drones instalación de una estación meteorológica y transferencia de tecnología Bueno, el objetivo es que los agricultores los pequeños agricultores estén a la par en la tecnología Segundo, que el pequeño agricultor tenga alcance tecnológico de primera mano que nosotros los especialistas en investigación le podamos mandar información por medios virtuales a ellos y pueda llegarle toda la información a los pequeños agricultores No hay que olvidarnos que estamos en la era de los nativos digitales y eso le va a permitir que todas las personas puedan tener acceso acceso a los avances tecnológicos como un centro de investigación El funcionamiento del sistema es el siguiente La obtención del NDBI o índice de error de agricultivo se obtiene a través del procesamiento de imágenes satélites y drones La determinación del estrés hídrico de cultivo se obtiene mediante los datos de la estación meteorológica y algoritmos especializados Todos estos resultados son publicados en un geoportal de información geográfica que el pequeño agricultor dé un salto tecnológico y le permita ponerse a la par usando tecnologías existentes Por ejemplo, usamos información satelital que nos la da el satélite peruano aplicaciones en el celular que gracias a los estudiantes o profesionales de la uni está acorde en las manos de ellos Luego tenemos tecnologías que pueden dar incluso los profesionales de tanto el INEA o otra institución o universidad que se una a este trabajo El INITEL UNI tiene un compromiso hacia la sociedad en el uso de las tecnologías de la información Es por esta razón que la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico cuenta con investigadores especializados en Internet de las Cosas procesamiento de imágenes y redes sensores, entre otros Nuestro compromiso nuevamente se reafirma en el uso de las tecnologías a la sociedad peruana en todos en la costa, en la sierra y en la selva y no solamente en el campo de la agricultura sino también del cambio climático del medio ambiente, entre otros Estación y DesarrolloTON por la fordi junto a las acciones existo У Gracias por ver el video.